Bueno, parceros, les voy a enseñar cómo se prende una moto empujada. Como se dan cuenta, en el aeródromo, aquí estamos en segunda. El interruptor de energía, pues obviamente tiene que estar abierto para dejar pasar la energía. Oprimimos clutch. Normalmente es con alguien que nos ayuda a empujar, pero como no puedo ahorita, entonces en bajada. Dejamos que rellen y soltamos el clutch. Ya está, lo aceleré. Un 3 metros de solté el clutch. Y ya, ahí prende la moto. 3 metros de solté el clutch.